muy buenos días y bienvenidos a dar side el vídeo de hoy nos ha prestado nuestro gran amigo jairo que lo tenemos aquí saluda jairo buenas y bueno ya ha aparecido en varios vídeos en el canal y os animo a que lo veáis y bueno esta es la caja de combate de liga de calyrex el jinete espectral os sale el raider y por aquí tenemos lo vamos a ver ahora en detalle así que vamos allá pues aquí estamos ya estamos aquí para abrir esto es de nivel 3 este está en inglés vale hace competencia directa con el calyrex de hielo también el caballo en verdad este es el mismo legendario y bueno vamos a ver un poco la caja lo que nos trae pues bueno vamos a ver aquí como como ya sabéis trae seis hits trae los daditos y las monedas y bueno la la checklist aquí que viene bueno la vais a ver aquí pero lo vamos a ver en detalle ahora con todo bueno y aquí más también lo que lo que contiene recordamos que los que sean de nivel 3 vienen con seis hits los que son de nivel 2 vienen con tres hits y los que son de nivel 1 vienen con un solo hits entonces estás de nivel 3 andan costando unos 38 euros a persona le merece mucho la pena porque trae cartas muy buenas y poco hay que cambiarle para que sean competitivas bueno vamos a ver lo que esto viene así un poco poco que hay que meterle tijera vale bueno en la caja tampoco es que valga para mucho en verdad vamos a meterlas un poco de tijerona ahí está y lo abrimos por aquí esto lo apretamos por aquí y no nos trae nada y bueno lo que contiene como siempre hay quitamos los hits viene con el libro de reglas vale con el gran arceus por aquí y esto está súper guapo están en inglés pero bueno es para cómo jugar aquí está cómo jugar en verdad a los juegos de pokémon no no cómo jugar este mazo vale tienen esto ya que tiene ya cien pito y recordamos que tenemos un vídeo en el canal explicando cómo se juegan las cartas de pokémon y echando incluso combates que tiene bastante éxito y que tenemos más combates de liga por ejemplo el de el de palquia y el de mío también lo tenemos subido al canal así que bueno este es el libro de reglas tenemos precisamente aquí un poco todo lo que tenemos ya subido si hace muchos spoilers y aquí tenemos pues el mítico papelito que viene en todos los los mazos que aquí sí que te explica un poco pues cómo se juega y lo que trae y lo que nos gusta mucho que es cómo mejorar este este mazo vale vamos a ver aquí para que lo veáis un poco en detalle el reflejo está en inglés vale pero bueno eso podéis parar y incluso con la cámara del móvil por lo posible te lo pueden traducir bueno si mira cómo mejorarlo que aquí te dice que bueno que que puedes añadirle pues otros aducal y rex y aquí puedes añadirle también un al creme v y el al creme v max para mejorarlo y dos ultra bols que bueno que las dos ultra bolsas consigues muy fácil todas las expansiones ultra bolsas así que eso no va a haber ningún problema para buscarlos más rápido y por aquí luego nos vienen con estos dados que nos gusta mucho el dado este el dado grande es una pasada si es verdad que es básico o sea no nos viene con el 1 con algún tipo de icono pero está guapísimo verdad y los dados estos pues molan el color es así bueno ponernos en los comentarios si esto lo veis verde o azul yo lo veo verde lo veo verde aguamarina y lo ve azul turquesa tú como lo ves jairo pues depende del del ojo humano podéis ver esto más azul o más verde no 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 es depende el ojo mucha gente lo va a ver azul o otros lo van a ver verde yo aquí la verdad lo veo verde pero bueno verde aguamarina o azul turquesa es el mismo color y el lado es más vamos a hacer porque quiero ver el lado más en en profundidad bastante bien para abrir fijaos está guapísimo en verdad las dos moneditas que están muy guapas hasta ahora creo que hemos visto tres tipos de moneditas de contadores que es la que aparece fuego y veneno que son de las últimas que salieron otras que son así como transparentes que son similares y estas las tenemos aquí podemos hacer ahora mismo una comparación sí vale pues aquí tenemos la comparativa mejor vista la verdad es que se nota la diferencia aquí hay diferencia por detrás y no te viene lo de pokemon aquí sí y bueno estás más tiene como más bordes afilados está no estás más como así de acrílicos sí acrílica cuando un poco con eso y esta ya es de pvc básica y bueno y esta pues sí que se parece más pues a esta tiene un poco más de relevo y luego aquí con el mismo esto con esta que se parece pero no con esta que sería la acrílica a mí me encanta la de veneno a mí para mi gusto estas dos son las más guapas porque esta es la crítica pero lo de la llama está súper bonita y que esta también está bien bueno pues vamos a empezar aquí hicimos un breve mirad los hits que es lo que nos más nos interesa de esto bueno recordad sois en las redes sociales y suscribiros por favor que cada poco a poco vamos siendo más en la comunidad pero queremos seguir creciendo y si os gusta este tipo de contenido darle al like suscribirse y traeremos más contenidos así si no me equivoco este pokemon salía en el segundo dlc de pokemon espada y escudo verdad jairo si en las nieves de montecorona las nieves de la corona así que bueno esta vamos a mirar aquí hay tres calibres que son exactamente iguales vamos a leer solo uno vamos a dejar esto de aquí pues aquí durante el turno durante el siguiente turno de tu oponente no puede jugar ninguna o sea no puede si jugar ninguna energía especial o campo en su mano o sea si tiene si tiene en su mano una energía que sea especial que no sea básica o un campo no lo puede ponerlo lo cual bueno lo que nos interesa es el segundo o evolucionarlo así que bueno la habilidad esa nos da un poco igual y astral o sea barrera astral que escoges dos de del pokémon de tu oponente y pones cinco daños cinco contadores de daño como quieras o sea eliges dos pokémon y le pones cinco a uno y cinco a otro uno hace diez daños y el otro te pone directamente cinco contadores de daño lo cual está que son cincuenta cincuenta daños y luego evolucionan a este que es la puerta del inframundo que una vez por turno tú puedes añadir una energía de de psíquico y de tu mano a uno de los pokémon de de tu banca y si lo haces robas dos cartas lo cual aparte de la energía que vayas a añadir ese turno puedes añadirle otra y lo bueno de esta habilidad es que hace sincronía con la segunda o sea con el ataque que tiene que es que esta carta hace treinta puntos de daño más aparte de los diez que hace por cada energía psíquica que tengan tus pokémon todos tus pokémon lo cual si tienen cinco siete o ocho energías esto es una bestialidad y está súper guapo porque veis que está texturizado en los VMAX esto está increíble pues esto es lo que trae los seis hits que es lo el motor del mazo en verdad con esto es como se juega y vamos a mirar a ver lo que trae pues bueno ah bueno el código para todos vosotros perfecto y vas a ver un espacio de las cartas ahí está viene Articuno de 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 Galar vete diciendo tú también Jairo para participar un poco en el vídeo otro Articuno ¿no? otro Articuno de Galar energías normal muy básicas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince ¿por qué? porque cuanto más energías más ataca el balón de aire ¿no? sí el balón de aire estas no hay embarajadas que Roxy en español ¿vale? está súper guay otra Roxy otra Roxy otra Roxy bueno la que es la que descartas toda la mano y y robas y te vienen una dos tres y cuatro uy las órdenes del jefe que vienen uno dos tres el campo de combate campo de combate de entrenamiento más bien dos tres uy qué buena esta sí sí la bola de cristal qué bueno que añades o sea que buscas en tu deck una energía una carta de energía o un Pokémon básico lo revelas y lo pones en la mano o sea que buscas el básico el Pokémon básico psíquico que quieras es decir te busca esto by the face por eso si añades a Mitu la baja te vamos a buscar a Mitu sí te viene uno te vienen dos te vienen tres y te vienen cuatro increíble es como las del estadio el pase de combate super ball otra super ball y luego la rapid ball sí que tú puedes a ver tú puedes jugar esta carta descartando una carta de tu mano ¿no? sí otra carta de tu mano y buscas un Pokémon básico lo revelas y lo pones en la mano vale como la ultra ball que descartas si coges cualquier Pokémon pero esta descartas una pero buscas el básico que quieras es decir también para coger a estos o sea el mazo consiste en buscar esto rápido y chetarlos sí otra otra cuatro y otra la caña sí ordinaria elige elige uno de esos vale pues coges dos Pokémon de la pila de descartes y los devuelves al deck o dos energías y las devuelves al deck para cuando no tengas energías yo creo que es para cuando te maten los Kalis Rex claro entonces está muy bien el incenso evolutivo sí que buscas en tu deck un Pokémon de evolución revelas y le pones en la mano jol pues está muy bien este buscas cualquier Pokémon con esta buscas a este y con esta buscas a este sí con esta buscas a esta está increíble este mazo va a estar un poco chetadito el mazo está increíble uno dos tres sí se basa solo en este en verdad es que no hay más Pokémon sí Articuno creeselia este lo odia Cheseir porque es fan de Darkrai entonces esta otra contraposición no lo odio porque Darkrai es singular y este es legendario ¿por qué? ¿por qué esa diferencia? es así pues no me gusta pues la odio tres y un Punkaboo dirá ¿por qué viene un Punkaboo? ¿por la habilidad? por la habilidad sí porque cuando Punkaboo entra en el campo si el rival tiene un estadio se lo levanta se lo quita quita el estadio para poner el tuyo luego aunque si pones tu tu estadio el otro lo elimina bueno está bien está muy bien o sea este mazo eso Pokémon traen pues al Punkaboo a dos Cresselia y luego te traen ¿qué ha sido el estadio que puedes colocar tú? el estadio este ya por salir de la duda porque si Punkaboo te ayuda a eso durante el turno de cualquier jugador ¿cómo es? de player pone una energía básica de la pila de descartes a la mano ¡qué bueno! claro ¿qué quieres a Punkaboo? sí, siempre energías que bueno vale más Pokémon sí, solo alto nadie hay pocos Pokémon pero porque se centra en buscar a Calyrex al final sí, sí se centra en los tres Calyrex V los tres Calyrex V Max que es la Dinamax y Zao dos Articunos de Galar tres Cresselia y un Punkaboo para su habilidad la única forma de mejorar este mazo es por ejemplo Mewtwo de Max o Crobat también o demás que te ayudan muchísimo en el mazo aquí te lo nos lo indica pero vamos a abrirlo aquí está vale Arkemein Arkemein le metes le metes otro Calyrex para que tengan cuatro y cuatro el Kremi el Crobat y dos de estas ¿por qué? porque así te garantiza descartas las energías para buscar a estos y luego con el campo pues coges las energías y te enseñas a la mano está muy bien lo vamos a probar tranquilamente y tal y ya bueno a ver qué tal está así que bueno si os gustaría que trajéramos algún tipo de combate uno contra uno Palkia Mew creo que no enseñamos bien la caja nos gustan mucho las cajas estas porque fijaos que esta es la de Mew bueno esta es menososa esta que esta eso te viene el Mew y en la de Palkia te viene Palkia en cambio en los de en los de nivel 2 que este sería el de Cuacabal y el de Mew Carada pues no te viene que sea de ellos tienes que como tengas muchos de estos pues estás un poco jorobado y en el de nivel 1 que sería Ampharos y Lucario te vienen pues igual que el otro lo cual no se sabe si es nivel 1 o nivel 2 ¿vale? pues lo dicho si queréis que podamos realizar un combate en vídeo y tal podéis pedirnoslo a un combate con alguno de estos mazos que la verdad estaría guay para probarlos también tenemos etiquetado por parte de Jairo así que nada vamos a darle caña y recordad redes sociales no me he seguido de G7 no me acuerdo seguimos en Twitter Instagram y TikTok así que bueno sin más le decían muchas gracias por ver el vídeo suscribirse al canal darle like y hasta el próximo vídeo adiós Chau 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 Chau